La Secretaría de Salud de Michoacán informó que el estado registró 4 muertes más y 106 nuevos casos de COVID-19, para sumar un total de 227 decesos y 2.501 contagios. La institución hizo notar que los casos por COVID-19 van en aumento en el estado y existen 2.501 casos confirmados por el virus, distribuidos en 84 municipios de la entidad. Añadió que en la entidad el número de pacientes estudiados es de 8.957, de los cuales 4.770 han resultado negativos. La Secretaría indicó que el número de recuperados en la entidad es de 1.367.